Hola a todos, este es un video viejo de hace unos 3 o 4 años sobre la segunda temporada de The Mandalorian con Tython. Decidí editarlo y esto va a ser información básica para la película del amanecer de los Jedi que viene. El punto de todo esto es ayudarles a que entiendan los cómics del amanecer de los Jedi, los cuales, espero, van a ser las bases para la película y espero que la película se base en los cómics. Es muy buena historia, en verdad que lo es. Dark Horse hizo todas estas ilustraciones en esa época y me encantan estos cómics, me encanta esta serie. Vayan a verlos y consideren comprarlos, leerlos. Son muy divertidos y les ayudarán a entender todo lo que potencialmente veremos en la película en unos cuantos años, asumo. Ok, disfruten. Hay una serie de cómics llamada Dawn of the Jedi que se las recomiendo mucho, por cierto, es una excelente serie y les va a dar muchísimo conocimiento sobre todo lo que hay que saber de Tython. Voy a hacer un pequeño resumen en este video para que cuando veamos el siguiente episodio de The Mandalorian o cuando sea que mando lleve a Grogu a Tython, tengamos más contexto y estemos preparados si es que la serie usa algo del viejo Lord of Legends. Yo creo que así será. Decenas de miles de años antes de la batalla de Javin, es decir, antes del episodio 4, hubo un llamado en la fuerza. En el planeta llamado Antoprime, los Daibendu fueron a una edificación, la llamaron Thoyor. Los monjes del planeta sabían que Thoyor no era de su mundo y aún así los llamaba, secretos y misterios detrás de sus muros esperando su llegada. Desde los confines del espacio, otras siete Thoyor repitieron el proceso. Visitaron diferentes mundos de diferentes especies, desde Kashyyyk hasta Dathomir, de Dathomir a Ryloth, de Ayamanan y así sucesivamente. Con solo su instinto, estos seres sabían que las respuestas que buscaban estaban más allá de su propio mundo y el primer paso era aceptar la invitación para entrar al Thoyor. Las ocho naves se encontraron en el centro del universo, que era su destino final. Los estaba esperando el noveno y último Thoyor, el más grande de todos ellos. Este destino, justo en el centro del universo, era Tython. Tython estaba lleno de tormentas eléctricas. Abundaba en energía mística que le hablaba a sus habitantes. La misma energía que los impulsó a subir a los Thoyor. Una energía primitiva, vieja y antigua, que más adelante se llamaría la Fuerza. Desde ese día, los viajeros se volvieron uno con la Fuerza. Las ocho Thoyor se separaron de la novena y fueron a todos los rincones del planeta, transportando a sus habitantes. Los dejaron ahí y se convirtieron en los Titans de Tython. Con el paso del tiempo, su propósito se volvió claro. Entender esta magia que los había llevado ahí desde el principio. Esa energía mística que rodeaba a cada ser en el planeta. Su misión era dominar esta magia, esta fuerza. Sus vidas se convirtieron en una meditación andante. No vivieron de manera sedentaria, como veríamos miles de años después. Mientras observaban su nuevo mundo, los Titans observaron dos lunas que giraban alrededor de ellos. Las llamaron Ashla y Bogan. Representaban a la luz y la oscuridad. La luz definió a la oscuridad y la oscuridad a la luz. Cuando se perdía el equilibrio, se daban tormentas de fuego y terremotos. Los Titans debían entender el equilibrio en la Fuerza y buscar la forma de mantenerlo. Nunca inclinarse por ninguno de los dos lados. El equilibrio era la clave de la supervivencia. Durante la búsqueda de este equilibrio, adoptaron el nombre de Jedi, que era el término Daibendu para Centro Místico. Solo a través de la armonía del balance, los Jedi podrían mantener la paz en Titan. Pasaron miles de años. Los Jedi construyeron monumentos, templos crecieron como civilización. Sin embargo, solo los más fuertes con la fuerza sobrevivían. El planeta eliminaba a los más débiles por la fuerza. Aquellos sin poderes debían irse. Aquellos que no lograban usar la fuerza generaban un desequilibrio y por lo tanto ponían en riesgo a todos los demás. En el segundo milenio, se dio una segunda migración. Los Titans, que no eran Jedi, se fueron de Titan a las lunas de Ashla y Bogan, la luz y la oscuridad, y más allá para poblar el resto de los sistemas estelares. Esta fue una época de gran tristeza y soledad, ya que se desintegraron familias, madres, padres, hijos, hijas, hermanos y amigos. Conforme crecieron los Jedi, su credo fue creado, el cual se inclinaba hacia la paz. Algunos de ustedes probablemente ya lo conozcan. Dice así, no hay ignorancia, hay conocimiento, no hay miedo, hay poder. Yo soy el corazón de la fuerza, yo soy el fuego revelador de la luz, yo soy el misterio en la oscuridad, en equilibrio con el caos y la armonía, inmortal en la fuerza. Con el paso del tiempo, los Jedi fueron de templo en templo, buscando conocimiento y volviéndose maestros en la fuerza. Los hijos de los Jedi se distribuyeron en todo el sistema Typhoon y más allá. Pasó más tiempo. Los Jedi llegaron a otros mundos según la fuerza se los indicaba o se los pedía. Se convirtieron en figuras misteriosas y temidas, leyendas para aquellos que no eran como ellos. Los hijos de los Jedi eran separados de sus padres. Uno de ellos fue la reina de Shikawa, la reina Hadia, quien unió a líderes criminales de su planeta y con ello logró someter a otros mundos a su servicio. Se apartó de la voluntad de los Jedi y de la fuerza. Su voluntad se convirtió en algo que ella seguía. Se separó de la idea del equilibrio que los Jedi valoraban tanto. Los hijos de los Jedi regresaron para destruirla a ella y a su ejército. Fue una batalla difícil, pero con la fuerza como su aliado. A pesar de que sufrieron muchas pérdidas, fueron victoriosos. En una lección del maestro Ketu, un maestro Jedi, él enseña a sus estudiantes sobre la historia de otros mundos. Les dice que el odio y la ira tienen sus aplicaciones. La furia puede purgar como el fuego, pero uno no debe sentir únicamente odio o ira. Eso rompe el balance de uno mismo. Y ese no es el camino de los Jedi. Esta es una diferencia monumental entre los Jedi y la Orden Jedi que veremos muchos años más adelante, en la época de la República. Según la Orden Jedi, el verdadero camino de la fuerza es estar únicamente en la luz, y de acuerdo con el conocimiento y prácticas de los Jedi originales, este no es el camino. Eso hace que se pierda el equilibrio. Y si se pierde ese equilibrio, el peligro seguramente llegará. Esto es lo que vimos justamente en el episodio 3. Todos los eventos que llevaron a la caída de los Jedi y el ascenso del imperio. El maestro Ketu también dice que en la luz hay oscuridad. Y en la oscuridad, luz. No hay que ser prisioneros ni de Ashland ni de Bogan. Hay que vivir en equilibrio, como el mismo Titan nos enseña. Esa es la historia principal de Titan y su gente. El cómic va más allá y con el tiempo llegamos al distante planeta de Tatooine, donde vemos por primera vez a los Rakata y su sabueso de fuerza, Sesh. Sesh era un usuario de la fuerza que cazaba a aquellos como él, a petición de los Rakata. Aquí podemos verlo perseguir a esta familia. Descubrir que el hijo puede usar la fuerza y lo aniquila precisamente por esa razón. Cumple el encargo que le hicieron los Rakata. Vamos a hablar un poco más de estos seres. Ellos eran una especie aún más antigua que los Titans. La historia nos lleva a los orígenes de Sesh y su mentor Locke, los héroes de Titan y, por supuesto, los poderosos Rakata, que controlan mundos que han sido sometidos desde su fortaleza en Bees. Esta serie de cómics tiene cinco números. El primero habla a profundidad de los orígenes del planeta y los siguientes números siguen la historia de El Amanecer de los Jedi. Prisionero de Bogan donde Sesh lucha contra los héroes de Titan. Se golpea en la cabeza y olvida por completo quién es, como Revan. Luego vamos a Bogan y descubrimos cosas sobre Locke y Sesh. Les recomiendo mucho esta historia y esta serie de cómics. El lugar por el que deben empezar es este que ven aquí. Incluso si hasta ahora no se ha usado mucho de ellos para las series y películas, es la historia original de Titan y cómo empezó todo lo relacionado con la fuerza, incluyendo a los Jedi. Es básico para entender el Amanecer de los Jedi y es divertido. Espero les haya gustado este video, tengan un día increíble y nos vemos en el que sigue. Hasta entonces, recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. ¡Suscríbete al canal!